Con su permiso, presidente. Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la pluralidad, lograda sólo a través de la participación de las distintas fuerzas políticas que hoy existen en el país. Hoy Morena quiere acabar con ese principio democrático a través de una sobre representación que les permitiría ganar de manera artificial, truculenta, lo que no obtuvieron en las urnas. A través del trasvase de votos, Morena busca trasladar al PT y al Partido Verde 89 diputaciones de mayoría relativa que no le corresponden. Esto es para que Morena pueda tener más diputados de representación proporcional. De esta manera juegan con la ley para su beneficio como antes. Pretenden violentar el principio democrático de una persona, un voto, que se debe ver reflejado en la composición de las cámaras lo más cercano posible a los resultados de las urnas. Morena y Aliados obtuvieron el 54 por ciento de los votos y por lo tanto deben tener ese número de curules ni más ni menos. ¿Qué justificación puede haber para que aspiren al 74 por ciento de los curules a través de estrategias fraudulentas como antes? Se justifican y dicen, así lo hacía el PRI, entonces ¿qué están asumiendo? Que son iguales de trácalas. Es importante recordar que la ley original que establecía un tope en la sobrerepresentación no se hizo para construir mayorías artificiales, ni para beneficiar a quienes están y abusan del poder. Lo esencial de esa ley se hizo para que esté en contra y minimice el partido en el poder. Se hizo en una época del partido hegemónico para dar mayor representación a las minorías que el oficialismo insiste en aplastar y a este gobierno también. Esa reforma se hizo para lograr una democracia más sólida, donde se escucharan todas las voces de este país porque todas las voces valen. Yo los escucho decirme, ah, vergüenza, pena ajena, hoy no les conviene, le dicen a los de antes y yo les digo, ah, entonces a ustedes sí les conviene, entonces se trata de lo que le conviene más a quienes están en el poder y no de lo que le conviene a México que es la pluralidad. Compañeras del gobierno, seguidores de Andrés Manuel, nuestro presidente, les quiero recordar que de esta misma ley López Obrador se agarró para que el PRD quedara representado en Quintana Roo. Ahora, quienes alguna vez defendieron la pluralidad pretenden atacarla. Quienes se quejaban del pasado hoy realizan las mismas maniobras fraudulentas para obtener más poder del que ya tienen. Por eso es necesario, porque hoy están, mañana no van a estar, porque estaban y ya no están. Por eso es necesario defender los votos de los mexicanos para que las cámaras sean justas y representen a todas y a todos. Movimiento Ciudadanos tuvo el 11.6 por ciento de la votación y en muchos distritos más votos que Morena, pero no íbamos en alianzas ni en coaliciones. Y en muchos distritos más votos que el PAN y el PRI, pero fuimos solos, vayan solos. Le quieren dar el 4.8 por ciento de los curules en la Cámara de Diputados. Como la quieran vender es un atropello a la diversidad de ideas que debe tener toda democracia para poder funcionar y defender agenda de los mexicanos. Morena y aliados llegaron al poder prometiendo a la población combatir los vicios del viejo régimen, pero ahora quieren perpetuar el control político absoluto que tanto criticaron. Se convirtieron en la mafia del poder que decían combatir. Por eso desde Movimiento Ciudadano insistimos en defender una repartición justa y proporcional de las curules en el Congreso. No debemos permitir que emerjan mayorías sin fundamento que no convienen al país, que no respetan los votos de quienes no los eligieron a ellos, sino quisieron votar por una opción distinta. Desde Movimiento Ciudadano no dejaremos denunciar este intento de anular y desaparecer la pluralidad democrática de nuestro país y defenderemos el espíritu de nuestras normas diseñadas precisamente con el objetivo de evitar que una sola fuerza política pueda desmantelar los contrapesos que tanto daño durante años han hecho al país. Morena, los escucho, se parecen tanto al PRI que no pueden engañarme. Es cuanto.